Bueno, realmente un ejemplo Sebastián y de optimismo sobre todo y ganas de seguir desarrollándose y de progresar. Cambiamos de tema, nos vamos hasta el barrio Aldana para conocer cuál es la sensación de los vecinos después de todo lo que aconteció cuando ocurrió el trágico hecho del asesinato de Maximiliano Aquino. Esto provocó que los vecinos se agruparan, levantaran su voz, generaran proyectos también que hacen a la seguridad del barrio que después también tuvieron réplicas en algunos otros donde los vecinos también se sumaron a este ejemplo. Elsa Pires es una de las vecinas que nos comenta si sigue esta sensación de inseguridad, si se sienten más protegidos. Vamos a escuchar lo que nos comentaba. Y los que delinquen a veces están drogados y que el tema es, nuestra preocupación es que no hay un centro de rehabilitación en corriente que ayude a que estos chicos puedan recuperarse. Considerando que algunas mamás de estos chicos nos manifestaron que no tienen donde recurrir para que les ayude a recuperar a sus hijos. Entonces planteamos eso y bueno, él nos dijo que nos iba a colaborar tratando de conseguirnos una audiencia con el bloque de salud y ver si podemos hacer algún proyecto de ley que pueda crear un centro de rehabilitación para corrientes. ¿Hay espacios? ¿Tiene identificado algún lugar donde ustedes estimativamente, hipotéticamente a futuro podrían instalarse un centro así? No, la verdad que todavía no lo vimos. Planteamos y veremos si desde la provincia nos pueden dar respuesta. Si no, seguiremos buscando. De todas maneras, tenemos pedido una audiencia también con Monseñor. Y ver, bueno, desde las iglesias, porque no solo convocamos a la iglesia católica, a pesar de que nos reunimos en una iglesia católica, también convocamos a las otras iglesias, sabemos que la iglesia protestante está muy presente dentro de las cárceles y queremos trabajar con la pastoral carcelaria, queremos colaborarle también porque sabemos que las familias a veces de esas personas que están detenidas, que están privadas de su libertad, también sufren la consecuencia de esa privación. Y a veces es una consecuencia de que no tienen visión de futuro. Entonces, poder ayudar y así nos ayudamos todos, porque si no, esta sociedad está cada vez peor. Bueno, hay también otra que ha sido siempre la referencia, un vocero de este grupo de vecinos, Mónica Mallorca, que me parece también, tiene una frase muy interesante, tratar de mantenerlo conseguido, porque aquí lo que se ha hecho es un trabajo además interinstitucional entre la policía, municipio y este grupo de vecinos para tratar de conseguir, a través de algunas medidas, bajar los índices de delincuencia que tenía el barrio. Bueno, lo que se pide es tratar de conseguir mantener lo logrado. El WhatsApp funciona y es lo que nos mantiene en contacto 24 horas, sobre todo con el delegado de cada cuadra, que es lo que está en contacto directo siempre con el comisario de la cuarta, en cada barrio de su zona, y con el grupo JIR, que es el que da intervención rápida. ¿Se viene el botón antipánico o es muy caro? Se viene el botón antipánico, pero estamos buscando el menor costo posible para que todos los vecinos, en su mayoría, puedan acceder al mismo. Operativos en los barrios, presencia policial, detención de personas, pedido de antecedentes, motocicletas. ¿Se hacen en la Aldana y zonas aledañas? Se hacen en la Aldana y en zonas aledañas y lo que estamos ya para que se haga, prácticamente queríamos ya para ayer, es el tema de la patente en el casco y el chaleco refractario. Entonces, personas que no circulen con eso, no van a poder circular en todo lo que es la ciudad, en el casco céntrico y, por supuesto, en los barrios. Entonces, el pedido puntual es en el casco? En el casco y el chaleco refractario. La patente del vehículo. Exacto, si no tiene esas dos cosas, no van a poder circular en la moto y se le ha secuestrado la moto. ¿Venta de bebidas alcohólicas en los locales del barrio? ¿Se controla, no se controla? ¿Hacen casomiso? ¿Verifican algunas horas y después no hay más control? ¿Cómo es? Verifican algunas horas, están hechos los reclamos, porque cada vez hay más quioscos de 24 horas con expendio de bebida a toda hora y sobre todo en el horario de la madrugada y sobre todo, por supuesto, en los fines de semana. Esto del problema de las drogas, de las adicciones, de la cual hacía referencia la primer vecina, ¿es un flagelo que complica y mucho a la hora de prevenir los hechos delictivos? Porque bajo los efectos de, los chicos cometen y delinquen. Es así, es el tema también prioritario dentro de todos los otros, que es lo que queremos que se erradique, se empiecen a ocupar a quien corresponda del área, porque es lo que está haciendo estrago a nuestros jóvenes. Gracias.